Muy buenas, bienvenidos al episodio 15 de SaaS Product Chat. Qué alegría estar una semana más aquí. Hoy vamos a hablar de la metodología Scrum, cómo manejar sprints, flujos de trabajo en este tipo de metodologías, cómo estimar usando técnicas de estimación ágiles, cómo gestionar bugs e incidencias dentro de un proyecto ágil, qué significa eso de ser ágil o eventos dentro de un sprint. Pero antes de todo esto, y aparte tendremos un invitado, nuestro segundo invitado al final del show, para cerrar con este tema. Y antes, pues como siempre, saludo al Head of Research and Development de NIRSOFT y co-presentador de SaaS Product Chat, Claudio Cosío. Muy buenas, Claudio. Buenas, Dani. Pues aquí andamos otra vez desde la bella Ciudad de México, ya no en horario europeo, desde hace ya dos semanas. Entonces, contento de no trabajar de noche. Pero bueno, extrañando un poco ahí la buena comida de Barcelona, ¿no? Bueno, pues sí. Y esto vino justo en el invitado que vamos a tener el día de hoy. Nos escribió, nos pasó su feedback en... Fue en el grupo de Product Tank, en el grupo de Slack. Ya nos escribió él, le gustó un poco compartir uno de los videos y justo nos dijo, nos habló el tema de los sprints, ¿no? Entonces, y sí me gustaría que nos enfocáramos un poquito en ello. Obviamente, todo el tema de la metodología Agile o Agile, pues bueno, es un manifiesto, o sea, es todo un casi religión, ¿no? Entonces, no vamos a poder abarcar todo en 30 minutos, ¿no? Pero bueno, el tema de los sprints es algo bastante importante y creo que la mayoría de los equipos de producto lo manejan. Es imposible, y así como lo voy a dejar como muy claro, de que se aplique al 100% la metodología Agile, ¿no? O sea, estos scrums que se hacen ya sea de dos semanas, un mes, pues bueno, siempre son metodologías que tienen la facilidad y la flexibilidad para adaptarse a cualquier organización. Y por ende, pues cada organización lo hace, lo adopta a su modo, ¿no? Entonces, para nosotros, aquí en Earsop, y en concreto para el equipo de producto, nosotros hemos dejado un poquito de lado el tema de los scrum y nos hemos basado más en una metodología que se llama Burndown, donde ellos lo dictaminan como micro sprints y son sprints básicamente de una semana, ¿no? O sea, en una semana tratamos de abordar y hacer releases continuos de features que estamos, que nos han solicitado a los clientes. Hacemos una curación para también meter algunos bugs, ¿no? Y resolverlos. Obviamente, esos tienen prioridad sobre todo, porque ya tenemos clientes que están pagando por los productos. Y si encuentran algún error de funcionalidad o algún error de, que puede ser inclusive de dedo, ¿no? Pues nos atendemos esas llamadas al momento, ¿no? Y dado como son productos SaaS, o sea, que se hace la modificación y rápidamente lo pueden ver, y es la mejora, pues estamos muy, somos muy proactivos en ello, ¿no? Entonces, el tema de los sprints es todo un tema que nuestro invitado, lo presentaremos más al rato, no queremos quitarle su spotlight, entonces vamos a dejar un poco así de invitado sorpresa. Pero, más que nada, pues bueno, él toca el tema de los sprints, que cada equipo los practica de diferente manera, ¿no? ¿Dani? Sí, y para dar un poco de contexto, Klaus, si te parece, vamos a explicar esto de dónde viene, ¿no? Porque metodologías ágiles vienen ya desde hace más de 15 años, ¿eh? O sea, como un manifiesto que reunía esta serie de principios y buenas prácticas para crear precisamente de lo que hablamos en este podcast, productos de software, productos digitales, de una mejor manera, ¿no? A principios de los 90, más o menos, predominaba la metodología de cascada, o encascada, que básicamente recibía este nombre porque es una metodología que venía como el agua fluye, ¿no? Hacia abajo. Y se caracterizaba por eso, porque era etapa por etapa hasta finalizar cada etapa no podías hablar con el cliente, ¿no? Y normalmente eran etapas de diseño, de desarrollo y de pruebas muy cerradas y, claro, hasta el final del desarrollo el cliente no podía ver el resultado, ver el producto. Entonces surgían problemas como que cada departamento, cada equipo interpretaba los requerimientos a su manera, no había prácticamente comunicación entre ellos y, bueno, al final tendrían que hacer los cambios en el último momento y eso generaba mucha frustración y, sobre todo, no salía el producto a tiempo. Entonces, después de toda esta evolución hemos llegado a una metodología que yo he usado en otras empresas que se llama Scrum, ¿no? Y esta metodología muchas veces se oye hablar de Sprint, de Product Owner, de Scrum Master, pero Scrum, más allá de todo eso, es un marco de trabajo. Es un framework que tiene sus propios principios, que tiene sus propios procesos y al final se usa para hacer del desarrollo una etapa ágil, ¿no? Y, bueno, dentro de la metodología Scrum hay diferentes etapas, hay un flujo muy... Bueno, como yo lo entiendo, el flujo es el siguiente. Primero tenemos un caso de negocio, ahí se presentan las necesidades del cliente, luego, por debajo de eso está la visión del proyecto, donde se visualiza ya cómo lo vamos a hacer, o sea, qué necesidades vamos a resolver. Luego, tenemos el backlog priorizado, donde ahí tenemos que definir una serie de criterios para priorizar todas las actividades, y todo lo que vamos a ir desarrollando a través de un cronograma muy específico. Luego tenemos el sprint backlog, que es donde todas estas actividades que hemos definido antes se fragmentan y ya ponemos fechas, ponemos digamos tiempos para trabajarlas, como tú has dicho, en una semana, por ejemplo, o en seis semanas, que también se suele trabajar así. Y luego tenemos el sprint, que ya ahí sí se asignan los tiempos a cada entrega, se revisan diariamente estos avances, y por último, la última etapa será la de entregables aceptados, que ya entra en etapa precisamente limitado que vamos a tener hoy, el Product Owner, o en otras startups o empresas, el propio Product Manager, donde se encarga de aceptar o no ese proyecto, ese producto, ese feature, ¿no? Sí, y definitivamente aquí una de las cosas más importantes es esa comunicación entre los diferentes equipos, ¿no? o sea, Scrum, bueno, ella lo que, independientemente de las ceremonias que se, que vayas a aplicar en tu equipo, donde se hace mucho énfasis es que haya, exista muy buena comunicación entre los diferentes grupos interdisciplinarios, ¿no? Y obviamente en el centro de todo ello está el cliente, ¿no? Que viene, digamos, la figura que representa ahí dentro de Scrum sería el Stakeholder, ¿no? Muchas veces puede ser el cliente o otras veces puede ser el Product Owner, ¿no? Que ya también creo que estamos ahí como tocando muchos temas importantes, el rol del Product Owner creo que es la pregunta del millón es diferente del Product Manager, ¿no? Entonces para para alguien que se dice ser totalmente Agile son dos personas, son dos figuras diferentes, ¿no? Pero muchas veces para los equipos pequeños como es nuestro caso es la misma persona, ¿no? O sea, el Product Owner, Product Manager, ¿no? Donde él tiene ese contacto con el cliente, le está pasando todo el feedback al diseñador, al programador, al tester, ¿no? Inclusive al equipo de marketing también, porque ya estos equipos ya multidisciplinarios son lo suficientemente pequeños que pues se platican todos entre sí y el lanzamiento de ese producto, ese nuevo feature, están casi siempre involucrados todos estos grupos, ¿no? Entonces, pero lo más importante es la comunicación, o sea, hacen mucho énfasis en eso, ¿no? Y sobre todo en documentar todo aquello que puede servir para el siguiente sprint, ¿no? De ahí la ceremonia de la retrospectiva, ¿no? Donde una vez terminado el sprint se hace una retrospectiva de cosas a mejorar y sobre todo aquellas oportunidades que, o aquellos insights que se fueron reconociendo durante el proceso del sprint, ¿no? Eso es, claro. Si quieres hablemos, ya que has tocado el tema de retrospectiva, hablemos del sprint. Al final, el sprint es una unidad básica del trabajo para un equipo Scrum y, bueno, la característica que hace especial un poco a Scrum de las demás metodologías ágiles es que no necesita propiamente un software, ¿no? Hay otras metodologías que sí que son basadas en su propio software. Dentro de Scrum no es necesario y puedes organizarlo un poco como mejor se adapta a tu empresa. Pero dentro del sprint existen también diferentes eventos y reciben el nombre de Scrum Perdón, de Scrum Events Perdón, de Scrum Events de Scrum y básicamente son, primero, el planteamiento del sprint. Todos se reúnen para planificar el sprint. se deciden qué tareas o qué requerimientos se asignan a cada uno de las partes del equipo. Luego, también, cada persona del equipo tiene que asignar unos tiempos prudentes en los que va a llevar a cabo ese requerimiento. Y, luego, el segundo paso es la reunión del equipo Scrum. es una reunión que, bueno, hay cada uno que se organiza y decide establecer 15 minutos, 30 minutos. Para mí, 15 minutos son suficientes, siempre un mismo horario, un mismo lugar. Y, bueno, hay preguntas que se suelen hacer como qué es lo que hiciste ayer, qué tienes planeado para hacer hoy y qué obstáculos encontraste ayer para que no te hayan permitido terminar lo que estabas, lo que habías pensado terminar. Y, sí, ese es el segundo paso. Luego, el refinamiento del backlog, ahí ya entra entre el product owner que revisa cada uno de estos elementos del backlog y luego la revisión del sprint donde entra aquí el Scrum Master y el product owner y luego la retrospectiva, lo que mencionabas, Clau. Pero, como todo, tiene que haber una organización muy clara, unos roles centrales, unos roles menos centrales. En esos roles centrales suele estar casi siempre el product owner, el Scrum Master y el equipo. Y luego, en los no centrales, por los stakeholders, hay un elemento que puede ser que son los vendedores o las personas que, tus clientes pueden estar en ese rol no central. y bueno, también tenemos el Scrum Guidance Body que es otro elemento, pero básicamente los roles centrales tienen que organizar todo esto que acabamos de decir. Sí, y aquí es donde hay un montón de herramientas que te pueden facilitar eso, ¿no? Para el tema de la retrospectiva, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros nos hemos sentado en softwaredebtools.com, ahí hemos desarrollado una herramienta para retrospectivas, ¿no? Se puede utilizar en Jira, se puede utilizar en Confluence, para el tema de los dailies, ¿no? Que creo que muchas veces ya hay herramientas también de automutación, de automatización de eso, está Stand-Up.ly, nosotros también tenemos nuestro Stand Bot que lo puedes ligar a tu backlog de Jira y esto es lo que te generan es un bot que te recuerda, oye, te toca tu Stand-Up, ¿no? Y aparte te recuerda de las tareas que tienes asignadas, pendientes y aquellas en las que estás trabajando, ¿no? Para que actualices a todo tu equipo y lo más importante en los dailies o weeklies son los blockers, ¿no? O sea, en ese momento en el cual un miembro de tu equipo está haciendo un cuello, puede, está haciendo un cuello de botella o está, o va a hacer un cuello de botella, ¿no? Y ojo, el blocker puede estar reportado no solamente por el propio, por la propia persona, sino también otro miembro del equipo puede levantar la mano y decir, oigan, ¿saben qué? Creo que Claudio aquí está atorado con esto porque lo veo que esta tarea la ha tenido durante los últimos tres dailies, por ejemplo, ¿no? O puedes preguntar, oye, Claudio, ¿estás bloqueado? ¿No? Y ahí este, pues bueno, tenemos ahí todo ese tema, ¿no? Sí. Bueno, de un momento a otro va a entrar ya el invitado. Si quieres, vamos a hablar de, ahora has mencionado herramientas. Yo, aquí, internamente usamos Jira, en ambos casos hemos manejado y en tu caso también has administrado proyectos de software ahí en Jira, pero el otro día me hacían una pregunta, Clau, y me pareció interesante, porque me decían que este tipo de herramientas son buenas para empresas que tienen equipos de trabajo establecidos por proyecto, pero cuando, o sea, un equipo grande me refiero, pero cuando un proyecto tiene una o dos personas trabajando en él, con toda razón este amigo me decía que lo único que hace es retrasar tu trabajo y lo mejor aquí lo que planteaba él básicamente era como seccionar el proyecto y me ponía un ejemplo, o sea, me decía este proyecto se llama proyecto e-commerce, tiene estas secciones, autenticación de usuarios, carrito de compras, información de pago, fin de compra, listado de productos, y luego todo esto lo divido, lo uso Trello para dividir listas como por ejemplo tareas, en ejecución, en pruebas y finalizado. Entonces, yo dentro de del tamaño del equipo también buscaría unas herramientas u otras, pero bueno, en este caso quizá incluso es mejor usar una metodología como Kanban en una pizarra o trabajar con post-its incluso te sirven mejor. Entonces, depende de tu equipo vas a ir buscando una metodología u otra, pero lo importante es la organización, lo que comentábamos antes. Sí, o sea, yo creo que al final no hay una metodología que pueda funcionar. Nosotros empezamos con Kanban también, o sea, básicamente poniendo todas las tareas e irlas moviendo, ¿no? O sea, de aquello que está en el ice bucket, está en el backlog, está en, se mueve hacia el doing o preparing, doing y después done, ¿no? Entonces, al final depende también qué tan grande es tu equipo, ¿no? Y también las diferentes áreas que estén colaborando en ese momento para ese release, ¿no? Y te digo, para nosotros y nos está funcionando muy bien Burndown, vamos a, voy a poner ahí el link que este David Cancel fue la persona y su equipo de, se me olvidó que es un... Drift. Drift, ajá, sí, justo, la gente de Drift, ¿no? Lo propusieron y es bastante bueno, ¿no? O sea, creo que es muy interesante el tema de las herramientas para mucha gente que son como muy puristas en Agile, dicen, no, las herramientas no son, no es ser Agile, ¿no? O sea, Agile es un mindset, es entender el proceso, poderlo aplicar, saber dónde, cómo y cuándo aplicarlo, pero al final las herramientas sí facilitan muchas cosas, ¿no? Facilitan también el onboarding de personas al equipo que no sean Agile, ¿no? O sea, que vengan de una estructura tradicional, aunque yo creo que en este momento pocas son las personas que no hayan sido expuestas a la metodología Agile, ¿no? Pero bueno, entonces, creo que tenemos un invitado por ahí, Dani, no sé si... ¿cómo vamos a tener su presencia? Sí. Vale, entonces, y bueno, creo que algo muy importante aquí que hay que mencionar para todos aquellos que estén interesados en las metodologías Agile es de que busquen los grupos o meetups de su ciudad para Latinoamérica y ahí un saludo a toda la comunidad Agiles México, Agiles Colombia, Agiles Perú, Agiles Argentina, que ellos están... Es un grupo sin ánimo de lucro donde hacen reuniones anuales que, de por cierto, este año toca aquí en México las conferencias Agiles 2018 y sobre todo pues hacen sus meetups, ¿no? Aquí por ejemplo Agiles México tiene inclusive un canal de Slack entonces lo voy a poner ahí también en las notas de este episodio para que, pues bueno, si se quieren pedir más información aunque sea Agiles México pueden entrar con cualquier persona del mundo ahí y bueno, también tenemos un poquito más a nivel internacional está Product Tank que es un... Tienen ellos una conferencia que se llama Mind the Product muy buena, por cierto. No he tenido la oportunidad de asistir a una pero están todos los videos en YouTube, ¿no? Buenísimo. En Vimeo tienen un canal específico de Mind the Product buenísimo para los que aspiren a ser Product Owners, Product Managers que estén trabajando ya en equipos de producto sin duda lo recomiendo. Oye, Clau, volvamos si quieres un poco comentar el tema de los bugs has mencionado que ahí en Neersoft trabajáis también creando no sé si backlogs específicos para bugs o gestionáis los bugs dentro del Product Backlog general. Quizá si el bug depende del tipo de bug, ¿no? Si es bloqueante o es urgente se añade al Product Backlog o no. Coméntame un poco cómo lo organizáis ahí dentro. Mira, generalmente esto queda a discreción del Product Owner, ¿no? El Product Owner decide, o sea, nosotros tenemos nuestra forma donde es un Google Form donde la gente entra y reporta, hace preguntas o reporta bugs o lo que sea, ¿no? O si ya tiene nuestro correo electrónico nos envían un mail directamente, ¿no? Entonces ahí quien lo reciba, su responsabilidad es enviárselo a la gente de producto, ¿no? y el Product Owner tiene que decidir qué hacer, ¿no? Obviamente sí hemos, no tenemos este proceso afinado al 100%, porque sí ha sucedido que nos reportan un bug, lo recibimos, no le damos la importancia y hemos perdido clientes, ¿no? O sea, sí ha sucedido, ¿no? Y bueno, esas son las lecciones que mejor se aprenden, ¿no? Entonces ya ahorita lo que hacemos es se le da, se le revisa, se le da su prioridad, si vemos que está haciendo un blocker o si está influenciando la percepción de valor que tiene el usuario en el producto, se atiende, ¿sí? Porque si la percepción de ellos es que disminuye el valor que está agregando el producto, tenemos ahí altas posibilidades de que esa persona nos vaya a dejar, ¿no? O sea, vaya a afectar nuestro share rate y no nos vaya a volver a pagar la mensualidad, ¿no? Y que ya no sucedió. Entonces, ahorita eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Pero creo que el tema de los bugs es, está siempre en continuo refinamiento, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? A que el producto, y más en nuestro caso que son diferentes productos, ¿no? Tenemos unos de Customer Support, tenemos otros que son para Agile, tenemos otros que son bots, tanto para Stripe y Slack, entonces son como diferentes tipos de bugs que se nos están reportando no a diario, gracias a Dios, pero sí que estamos recibiendo continuamente, ¿no? Entonces, el producto en el que tiene que tener esa agilidad de entender cómo, qué tanto está afectando, ¿no? Y de hecho, Burn Down te permite clasificar tanto los Product Requests como los Issues en el Backlog, el impacto que pueden tener, ¿no? Entonces, creo que, bueno, siempre estamos mencionando esto, pero creo que en otro episodio deberíamos ver eso, ¿no? Las prioridades que se les dan a los Features y Bugs y cómo poder medir esto mejor, ¿no? Creo que lo he entendido, entonces, el Product Owner debe priorizar ambos Backlogs, si tienes un Backlog de Bugs o un Backlog de Producto General decidiendo qué se tiene que implementar en el Sprint y si el Back es urgente también directamente lo coge del Sprint Backlog y aunque sea en mitad de un Sprint, claro, es urgente y hay que resolverlo. No pasa nada porque no esté en el Sprint 11 o esté en el Sprint 2. O sea, tiene que resolverse en cuanto se pueda, ¿no? Así es, así es, definitivamente tienes que ser muy flexible, ¿no? O sea, yo creo que nosotros lo que buscamos siempre es flexibilidad y agregar valor hacia nuestros clientes, nuestros usuarios, ¿no? O sea, eso es sobre todas las cosas, ¿no? O sea, obviamente cuando estamos nosotros en Release así se nos dificulta bastante porque si es un feature que es muy importante, tratamos sí de empujar, o sea, de darle esa prioridad para tenerlo listo, para que esté público, ¿no? Que esté en producción. Entonces, pero a la vez pues quiere seguir facturando mes a mes, ¿no? O sea, está reportando ingresos. Entonces, depende mucho en qué momento está el equipo, ¿no? Pero sí, realmente los bugs que son blockers o que disminuyen la percepción de valor del producto tienen prioridad sobre todo. Y luego, el tema de métricas que siempre lo mencionamos y nos gusta mucho medir, un feedback medible, también podemos obtenerlo a través de estas herramientas de procesos Agile. Has mencionado el tema de burndown. Hay métricas que te dan, por ejemplo, los issues trabajados, creo que se llama Spring Report, el Epic Report, por ejemplo, te da el histórico del proyecto, el Epic Burndown muestra la relación de Epics, por ejemplo, también tenemos el Velocity Chart, que te dice el número de puntos por interacción, no sé, hay muchas métricas en metodologías ágiles, pero, o sea, ¿cómo decidimos qué métrica elegir o básicamente atendemos más a lanzar producto, tener en cuenta las necesidades de la empresa, el negocio, de qué feature es más importante? Mira, nosotros ahorita de momento no tenemos un producto que sea, yo creo que cuando el tema de métricas para nosotros, por ejemplo, es lo que manejamos es consolidación de producto en el sentido de pues ninguno de nuestros productos tiene más de 24 meses, por ejemplo, de existencia, entonces todavía vamos en la versión 1, o sea, 1.yx, ¿no? Entonces, para nosotros yo creo que empezaríamos con este tipo de métricas ya estando en una versión 2, ¿no? Donde ya no ha dejado de evolucionar el producto, pero ya tienes todos los core features que tú estás visualizando, ¿no? Ahorita de momento por necesidades de negocio, ah, mira, perfecto. Bueno, Francisco, ¿cómo estás? Creo que el micro ahí está. ¿Estás silenciado? Sí, estás en mute. A ver. Sí, mejor voy a poner en mute. Muy bien, aquí andamos. Pues nada, estamos ahí un poquito por cerrar ya el episodio. Estamos ahí tocando el tema justo ahorita de las métricas al terminar los sprints, los famosos reportes de velocidad, las métricas de burndown, si estás utilizando eso, o de epics también, como mucha gente también los utiliza. Y le comentaba yo a Dani que en nuestro caso en softwaredebtools.com en nuestros productos ninguno tenemos más de 24 meses de vida, ¿no? Y vamos ahorita a la versión 1, 1.x, ¿no? Entonces, para mí las métricas de velocidad aplican más cuando son productos ya más consolidados y donde estás ya dividiendo el producto en sí en 3, 4 partes, ¿no? Puede ser uno el backend, frontend, base de datos, ¿no? O cualquier otro como el equipo decida dividirlo, ¿no? Las tareas. Y entonces es donde sí te interesa tener esta visión general de la velocidad de diferentes equipos porque ahorita en el caso nosotros somos un equipo de, son dos developers, un diseñador y un product owner, ¿no? Entonces realmente no hay mucho que medir de velocidad. O sea, no estamos afectando a nadie más. Es el equipo quien va sacando el backlog, sacando los bugs y bueno. Si te parece, voy a introducir brevemente a Francisco porque, bueno, Francisco es diseñador de producto, trabaja para Proxio como product owner, así que nos viene muy bien en este episodio y Proxio es, nos lo puede contar él, pero yo lo conozco porque también trabajo en real estate en la industria, entonces Proxio es una plataforma que nace Silicon Valley y sirve como conector entre desarrolladores inmobiliarias y agentes inmobiliarios. Pero si quieres, Fran, cuéntanos qué haces, cuáles son tus responsabilidades en Proxio porque además has desarrollado otros proyectos muy interesantes como PDF Bucket, Hoja.la, Swipecast, bienvenido al show, por cierto, es un placer tenerte aquí. Bien, muchachos, muchas gracias. Les cuento, bueno, como decías, yo soy diseñador, no vengo de la parte de desarrollo de desarrollo como ingeniero, por eso era que he estado escuchando mucho las cosas que están diciendo y cómo lo dicen y con esa perspectiva de entender por fuera de ser desarrollador qué significa un sprint, qué significa un producto, qué significa todo esto. Con Proxio particularmente, como decías, estamos dedicados al real estate, lo que entregamos son herramientas de mercadeo para que los agentes sean más eficientes y para que los grandes equipos o multinacionales tengan herramientas para administrar su equipo. Eso es en términos muy básicos. Hay más y menos, pero en términos generales de eso se trata. ¿Cuál es mi trabajo dentro de Proxio? Es liderar el equipo de tecnología de uno de los productos. Dentro de Proxio son tres productos diferentes, tres en cada momento diferentes y con cada necesidad diferente. En el mío particular es el producto de real estate para propiedades de lujo. Entonces, es mucho más productos, es más un producto enfocado al B2B que al B2C. Entonces, es un cliente que todas las semanas quiere algo nuevo, que quiere ir mejorando aquí, que quiere ir mejorando allá y claro, el equipo necesito saber las velocidades, necesito saber cómo se comporta para poder medir mejor los tiempos que me va a tomar desarrollar las cosas, hacer los cambios si es urgente, si no es urgente, cómo ese tipo de cosas son las, es básicamente lo que me dedico en el día a día. ¿Y qué marco de trabajo o qué marco ágil framework utilizas en Proxio o en tus anteriores proyectos? ¿Has utilizado Scrum? Hemos mencionado Kanban, está también XP, bueno, hay muchos frameworks ágiles. ¿Cuál es el que usas? ¿Cuál recomiendas? ¿Y con cuál te ha ido mejor? Pues fíjate que yo siempre he venido de, o sea, mi background desde diseñador pasé básicamente a ser emprendedor con Ojalá, que era una plataforma de educación hasta que la vendimos, pero en todo ese lapso siempre pensamos en que había que correr y luego resolvíamos, ¿no es verdad? Entonces, en correr era para validar, para ir haciendo, así que en realidad jamás en mi vida se me ocurrió siquiera decir, bueno, es que vamos a usar Scrum, no, 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 hagamos una lista en el tablero y esto es lo que tenemos que trabajar hoy y para adelante, o sea, esa era la mayor cosa complicada, ¿verdad? Pero cuando empecé a trabajar, cuando decidí retirarme ojalá, cuando pasó todo este tema de la venta, pues tenía que incluirme dentro de un equipo y el equipo de Proxio Jump ya estaba trabajando con cierto grado de metodología y ¿a dónde voy con cierto grado? Y es que básicamente todo el que diga que usa Scrum, pues hace lo que se le da la gana con Scrum, o sea, usa como quiere y como bien le parece el Scrum, lo cual, si al equipo le funciona, me parece genial, y bastante el caso me pasó a mí, mi equipo lleva trabajando más o menos seis, ocho años juntos, se conocen las mañas, saben quién es lento, saben quién es rápido, saben si este request que hacen es sencillo, es fácil, se va a demorar un minuto, dos horas, así que realmente el equipo me ayudó muchísimo a ponerme a punto. ¿Qué manejamos con ellos? Manejamos una versión pseudo Scrum y no es otra cosa como esto lo que hay que hacer, lo podemos cumplir, sí o no, y para adelante. Muy simple, pero muy básico, casi que ni es Chrome, y nos comunicamos 100% por medio de una plataforma tipo Trello que nos permite ver un Kanban de lo que está pasando y me permite a mí ver el estado de las cosas y me permite comunicarme con ellos si tienen preguntas o si tengo comentarios o si tengo necesidades. Más que eso no hay nada formal y tampoco lo he querido modificar demasiado porque al equipo le ha funcionado pues, entonces me concentro más en los resultados que en la metodología o cualquier cosa. Vale, ya te dejo, Clau, mi última así pregunta es, suelen darse consejos a líderes de producto estilo, bueno, pues, sé el mejor en conocer tu producto y así podrás tener mejor más criterio para aceptar o rechazar una petición que te hacen o priorizarlo, etcétera. Entonces, ¿qué consejo darías tú a personas que vayan a asumir el rol de Product Owner o que estén pensando en hacer la transición profesional de desarrollador o de diseñador de producto a Product Owner? Miércoles, bueno, ahí creo que serían dos cosas diferentes, por ejemplo, si yo voy a ser Product Owner y tengo un background de desarrollador, mi consejo es, usted deja de ser una máquina para volverse un ser humano, ¿verdad? ¿Y a dónde voy con eso? A que cuando estamos metidos en términos de desarrollador, casi que todo el tiempo la respuesta son cero y uno, o sea, es blanco o negro, funciona o no funciona, se mueve por acá o no se mueve por acá, ¿verdad? Pero cuando estás del lado del productor, entender al cliente, entender la necesidad, entender el valor para el negocio y todo eso en el menor tiempo, más el equipo correcto para resolverlo, eso es básicamente un pensamiento completamente diferente de ser ingeniero cero y uno, ¿verdad? Que es como casi que está acostumbrado a casi todo el mundo. Y, pero si vienes desde una perspectiva mucho más humana como un diseñador, pues hombre, hay que entender la tecnología, hablar a ellos y decirles, mire, es que es por acá o es que es por allá. Así que, en cualquiera de los dos casos, sí es muy, muy claro entender el contexto. Eso sería como el mejor referente. Súper claro. Clau. Pues bueno, al final, el tema de la comunicación es como base. O sea, y tienes tú que entender dónde uno se está quedando corto en la comunicación, ¿no? Porque no hay nadie, no hay persona que pueda, que sea un experto comunicador. Algo le va a fallar, ¿no? Sobre todo para cuando trabajas en equipos remotos, ¿no? Que utilizas mucho chat y muchas veces el texto se puede malinterpretar o gestos, ¿no? Entonces, o por correo electrónico. Tienes que saber y entender y ponerte, tener mucha empatía para entender cómo que la otra persona va a percibir ese mensaje y evitar malos malos entendidos, ¿no? Muchas veces ahí es donde está el tendón de Aquiles de los equipos, ¿no? No, además que dependiendo de esa comunicación se trabaja con gusto o no y hay una diferencia radical en trabajar con gusto o no. Un desarrollador que de verdad esté motivado y demás hace la cosa excelente pero si es algo que le toca y además es aburrido seguro va a quedar mal. Así que, bueno, suma mucho. Muy bien, pues, Jorge, muchas gracias, San, por sumarte. Lamentamos el poco tiempo que hemos tenido pero bueno, seguro que habrá otra ocasión de hablar sobre otros temas. Espero que os haya servido el show. Como siempre, todo lo que hablamos puede tener matices, es a criterio personal, es experiencia vivida. Por tanto, todos los comentarios que tengáis y aportes los podéis dejar en comentarios. y nada más, gracias a todos, Clau. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Muchas gracias, Fran, por venir. Bye, a ustedes. Hasta luego. Chao. 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 ¡Gracias!